Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Contentos estamos porque llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Angie Varela y detrás, quien les acompaña, Luis Martínez y Andreina Camargo. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. El Salmo 66, verso 20. Y si analizamos cada frase, pues daremos cuenta que se hace vida en la vida de nosotros. Bendito sea el Dios de Israel, ese mismo que abrió el cielo, ese mismo que abrió el mar también, ese mismo que se hace presente en cada Eucaristía, todos los días, en cada momento, en cada instante, en el altar del Señor. Ese mismo que está de esa manera esperándole a usted para cambiar su vida. Ese mismo que está hoy, mañana y siempre. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas, que tiene atento su oído y que se inclina para escuchar la atención que usted necesita, que usted quiere, esa alabanza, esa súplica. Bendito sea Dios que está allí y que se inclina para escucharle, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Su misericordia tan grande, pues se extiende de generación en generación. Misericordia va con cambio, ¿no? Con la actitud, así como pues en los evangelios nosotros tenemos la oportunidad de conocerle, sobre todo, muy particularmente, pues que en todos, pero muy particularmente el de la mujer adúltera. Vete y no vuelvas a pecar, es lo que el Señor dice. ¿Quiénes son los que te acusan? Vete y no vuelvas a pecar. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Hoy día lunes, pues nosotros queremos compartir con ustedes el tema fundamental de esta temporada. Queremos compartir con ustedes el tema sobre cómo cambiar o cómo mejorar mi relación matrimonial. Recuerden ustedes, querida audiencia, que hemos venido indicando sobre lo que se llaman los votos matrimoniales o sobre todo el sacramento del matrimonio. Estos votos, estas alianzas, estas promesas que se realizaron en el día de su matrimonio y que, bueno, pues con la dinámica del día, pues se van olvidando ciertas cosas y se va perdiendo mucha, mucha esencia. Pero al recordarla, bendito sea Dios, al recordarla, tenemos esa fuerza, ese poder de poder evaluarnos primeramente y tener la garantía y poder decir, yo estoy fallando en esto o yo creo que él está fallando en esto. Somos más fáciles en mirar al otro, más a veces nos cuesta mirarnos a nosotros. En ambos sentidos, muy fácilmente podemos determinar en dónde está la debilidad. Y por cierto, y a raíz de esto, pues por eso queremos tratar en el tema de hoy, que son las gracias matrimoniales. Esta debilidad entra en algo tan fundamental como lo es la confesión, la eucaristía, el bautismo. Primeramente, la puerta de entrada para recibir todos los sacramentos y también está la unción de los enfermos. También está la participación de, bueno, propiamente de la eucaristía como tal. Iremos desarrollando este segmento, estos programas en el segmento anterior. No se parten, quédense en la sintonía de Radio Natividad. Somos 101.7 FM en la zona metropolitana, 95.7 FM en la zona norte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Y también a través de www.radionatividad.com, desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Vamos a un corte y regresamos en breve. Muy, muy rapidito. No se parten. Quédense aquí en la sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios, a través de Radio Natividad. A esta hora, Tú y yo, conociendo a Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar allí en la sintonía a través de Radio Natividad. Recuerde que pueden enviar sus mensajes de texto, sus notas de voz y también sus mensajes vía WhatsApp a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Mensajes de texto que llegan a través de este portal telefónico 0424-704-1430. Y que usted puede hacer ese enlace directo con nosotros a través o por medio del programa Tú y yo, conociendo a Dios, a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios de verdad por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente y compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar primeramente dándole gracias al Padre, al Dios de la vida e invitar al Espíritu Santo para que se haga partícipe. Así como está en nuestro membrete, en nuestra entrada, con la protección del Espíritu Santo. Y le decimos al Espíritu Santo de Dios que entre en nuestro espacio, que le damos permiso para que entre en nuestro espacio, para que entre en mí, para que entre en ti, para que entre en medio de cada uno de los que estamos presentes y que pueda ver, o sea, que cada uno de nosotros podamos ver lo que Él quiere que nosotros veamos. Quizás este momento me sirve para poder apreciar las bondades que Dios tiene, para poder reconocer fácilmente, sutilmente, en lo que yo estoy equivocándome en mi relación conyugal. Sea Él, sea ella. Espíritu Santo, bueno, haz tu gloria. Haz tu gloria. Amén. Y oramos y le decimos al Padre Misericordioso, oramos por todos los matrimonios y le decimos, oramos y le decimos Señor Jesucristo, Señor Jesús, para que el corazón de mi esposo o de mi esposa sea moldeado por ti. Que cada día él y o ella se parezca más a ti. Que juntos, como matrimonio, podamos honrarte y glorificarte como una sola carne, como un solo cuerpo, como un solo ser. Toma su corazón, toma el corazón de ella, el corazón de él, para poder transformarlo a tu modo y a tu parecer, para vivir siempre bajo tu gloria. Ven Espíritu Santo, bueno, y transfórmanos. Me permito transformarme en tu gracia y poder reconocer en lo que yo estoy fallando, para poderle perdonar y entrar en la armonía de vivir bajo los sacramentos que nuestra Madre Iglesia Católica nos coloca a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, todo esto aparece por medio de cómo queremos mejorar nuestro matrimonio. Y realmente, pues, como bien decíamos en el segmento anterior, habíamos iniciado con lo que se llama el sacramento del matrimonio. O sea, esos actos, esas alianzas, esas promesas que se realizan. Y me llamaba mucho la atención porque cada una de las preguntas que el sacerdote nos hace, fíjense que marca tres veces casi siempre y redondea lo mismo, ¿no? Casi siempre pregunta las tres veces para saber si nosotros realmente estamos seguros y ciertos de lo que vamos a decir o de lo que estamos a punto de aceptar. Y resulta que, pues, nosotros investigando nos damos cuenta que en el pueblo judío, en el pueblo hebreo exactamente, pues cuando ellos así hacen las alabanzas y hacen las oraciones, ellos repiten constantemente y por tres veces repiten lo mismo como para certificar. De hecho, nosotros lo vemos en la Santa Eucaristía, santo, santo, santo. Entonces, de allí parte también que el sacerdote reafirma por tres veces consecutivas en la misma pregunta. Y todos nosotros respondemos fácilmente y rapidito, ¿no? Respondemos sí, sí, sí. Después es que analizamos ese sí. Y analizándolo, pues, nos vamos a dar cuenta sobre estas partes, estas pautas, que las fuerzas humanas no van a alcanzar nunca lo que las fuerzas del Todopoderoso nos hace crecer y avanzar. Es decir, si él me fue infiel o si él está cometiendo algún pecado en el cual a mí me hace daño, por mis fuerzas humanas yo no le voy a perdonar, no le voy a aceptar esa infidelidad o no le voy a aceptar ese trato que él me tiene hacia conmigo. Llámese trato de dureza, llámese trato de tomar o no tomar en cuenta, llámese ese trato que me perjudica mi autoestima, mi ser, a mí como persona, a mí como mujer, o que le perjudico y que le estimo también el daño como persona, como hombre hacia él. Este trato me va a llevar a que mi corazón se blinde o que mi corazón tome la resistencia de poder, entonces, soportar este dolor por medio de otros hábitos. Es decir, por el hábito de la desconfianza, por el hábito de que no me importa, no me interesa, por el hábito del que se las arregle como pueda, por el hábito en el que estamos en el mismo hogar, pero estamos divididos. Y dice la palabra del Señor que todo reino dividido perece, toda familia dividida perece también. Pues toda relación dividida también perece. Y si yo no tengo la delicadeza de acercarme a perdonarles la falta, pues no estoy viviendo la gracia en mi matrimonio. Y por ahí va el asunto, va en el tema del perdón. También va enfocado en otras áreas, que lo vamos a ver más adelante. Pero primeramente, en que las fuerzas humanas no van a alcanzar lo que la fuerza y la gracia del Padre Misericordioso me da a mí la oportunidad de poder alcanzar. Si bien el proceso de una infidelidad es bastante fuerte, es bastante duro, es muy complejo, porque pues se da oportunidad a muchos temores, a muchas angustias, se da oportunidad también a muchas desconfianzas, se da oportunidad también al celo, a la rabia, a la ira y a un grupo de pecados capitales que nos hacen caer en lo más profundo. Y es que el demonio, el mismo demonio, no quiere que tú sepas cuánto vales. Y de esta manera te envuelve y te arropa psicológicamente, mentalmente, inclusive agarra también parte de tus emociones para llevarte a lo más profundo y por eso pues se nos hace más fácil caer como más repetitivamente en el pecado. Si bien le tengo pues rabia, pues voy acrecentando esa rabia ante él o ante ella, ¿no? Es para ambas partes, pero si hablamos como persona, como individuos, pues estaremos acrecentando esta rabia, este odio, esta ira, esta desconfianza, estos celos, estos egoísmos, esta soberbia y todo eso nos aleja del Señor. Pero viene la gracia de la misericordia del Padre Celestial. ¿Cuál es la gracia? La gracia que está contemplada en uno de los siete sacramentos, como lo es la penitencia y la confesión. Interesante, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos en breve. No se aparten. Quédense aquí en la sintonía de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Somos tú y yo conociendo a Dios. En breve volvemos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Bueno, ¿y qué tal con esta música que estamos disfrutando? A través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Cuando nos marca aquí en hora habitual, Venezuela, 5 y 20 minutos de la tarde. Bendito sea Dios por usted y por todos los que están en la sintonía a través de la web www.radionatividad.com y desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Bueno, estábamos comenzando sobre parte fundamental del perdón y parte fundamental de todos estos vicios que nos llevan a desvirtuarnos un poco de la gracia y de la misericordia que Dios quiere y que Dios tiene para ti, para mí y para todos nosotros. Ese cielo que queremos vivir aquí en la tierra, si se puede vivir, solo que hay que buscarlo, verdad, solo que hay que acercarse a él y solo que hay que cumplir los mandamientos tal cual como el Padre nos los encomendó, tal cual como el Padre nos los envió a través hace muchísimos años cuando se originó esta salida de la población de Egipto. Cuando cruzó el Mar Rojo y cuando por medio de su siervo Moisés, pues nos hizo partícipes de los mandamientos y si practicamos los mandamientos, es el resumen de nuestra vida. Sin embargo, pues todavía el Padre de la Gloria quiere y manifiesta y desea y anhela y busca que usted se encuentre con él y pues nos da la oportunidad de vivir la grandeza de poder compartir, ¿no? La gracia de tener al mismo Dios Padre presente en la Trinidad por medio de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Y bueno, pues para ello está el periodo, es más, una de las épocas más lindas del año como lo es la Navidad, ¿cierto? Y desde allí pues parte la formación y desde allí pues parte un Nuevo Testamento y desde allí pues parte también una nueva ideología de poder ver las cosas y de no ser tan cuadrado, ¿sabes? Al contrario, el Señor con su misericordia y con su transformación de vida, pues nos hace transformar a cada uno de nosotros. Todas estas cosas que nos alejan de la gracia del Padre Celestial, todas estas cosas tienen que desaparecer y llevarlas a los pies del madero. Continuamos nosotros manifestando sobre que la gracia del matrimonio en sí forma parte de los sacramentos, bien lo sabemos, pero es que estos sacramentos obran en sí cada uno con su propio poder. Ustedes saben o tienen la oportunidad, vamos a aprender todos, de reconocer de que si por alguna casualidad se lleva a fuerza bien hechecita lo que se llama la confesión de nuestros pecados, esta confesión bien hechecita, bien hecha, bien meditada, analizada, ¿verdad? Con este sentimiento de culpa en donde estoy sinceramente manifestándole al sacerdote, al Padre, al Padre Celestial por medio del sacerdote aquí en la tierra. Le estoy manifestando pues mi culpa, le estoy manifestando mi razón de haber cometido este error y de que ya no quiero volverlo a hacer. Si este sacramento de la confesión se hace bien hechecito, ustedes sabían de que queda destruido para siempre ese poder de ese pecado en la vida de cada uno. ¿Sabía usted que este pecado le va llevando, lo va atando, le va dando vueltas, lo va incorporando, lo va hasta inclusive encorvando, ¿no? Le va a arropar toda la alegría, toda la bondad que tiene el Padre Celestial para con usted porque pues el demonio es así, es tan astuto que te quita la vergüenza para pecar y luego te la devuelve, te devuelve la vergüenza para que no te confieses porque pues te da pena ya de haber pecado. Así es, pero Dios tiene tanta misericordia en ti y en mí y en cada uno de nosotros que busca que nosotros nos reconciliemos nuevamente y que estemos bajo la gracia de Él. ¿Todo esto por qué? Bueno, porque simplemente cuando decidimos casarnos, llevar nuestra vida matrimonial ante la gracia del Padre Celestial, pues en la cotidianidad cae en cuenta que a veces le soporto, a veces ya no le soporto, a veces ya no nos entendemos, ya no conversamos. Estamos tan en la dinámica de elaborar, levantarse, atender, dormir, levantarse, laborar, atender, dormir, cubrir con los compromisos, hacer nuevos proyectos, llevarlos a cabo y en esa dinámica se nos va la vida, en esa dinámica se nos va el día a día y no tengo un alto para poder comunicarme con la novia o con el novio que hace años atrás tuvimos la oportunidad de hablar. Recuerden ustedes que cuando éramos novios, pues nosotros disponíamos de bastante tiempo para conversar y pasábamos juntos y hacíamos proyectos y sobre todo dialogábamos, colocábamos proyectos en mente y eso fue lo que nos motivó a estar juntos de ahí en adelante. Pues bien, esa motivación se nos va perdiendo a través del tiempo porque pues en la misma cotidianidad, en la misma realidad de cada uno de nosotros, pues hace que ya no hay tiempo suficiente para hablar. En ese sentir se van asumiendo todas las responsabilidades a diario, vienen los hijos o viene el problema o viene el tiempo en el cual pues ya no hay tiempo para poder dedicarnos. O sea, son tantas las cosas que vienen a formar parte ya de la vida conyugal, el conocerle esta faceta que yo no sabía que él era así yo no sabía que ella era así dentro del ya del mismo techo en el que convivimos, yo no sabía que ellos eran así que no soporto, no veo, no aguanto. Bueno, tantas cosas que vienen a descubrirse y a conocerse durante esa primera etapa de la convivencia. Y eso pues va repetidamente, si no se sana en el momento, pues va a llevar a muchos años después de convivencia a salir a flote y después vienen los problemas y después vienen todas estas cosas que nos separan de la gracia y la misericordia de Dios. El punto es que en la gracia del sacramento, de la confesión, en este sacramento de la penitencia, en este dolor que yo siento, que yo le manifiesto al sacerdote, es donde yo recibo la bendición, la sanación de mis pecados. Sabían ustedes que vamos a recordar todos que los que están, que tienen el privilegio de estar casados bajo el orden matrimonial por la iglesia católica, pues tienen esta gracia, verdad, de poder reconciliar o recurrir a los otros siete sacramentos. Pero, ¿qué pasa si yo me separo y qué pasa si, pues, tengo una nueva relación y, pues, quiero entablar esta relación con el Padre de la Gloria? Pues, bueno, el Señor nos manifiesta a través de su palabra cuál es el comportamiento que yo debería asumir. Y también en la Santa Madre Iglesia Católica, los documentos y el escrito que está a través del Papa, por medio del Papa, pues, nos hace entender que todo va en función de mi pensar, o sea, todo va en función de lo que yo voy a actuar en mi vida. Todo va en función de que no me van a excluir, sino que, al contrario, la iglesia, por su misericordia, por ser padre misericordioso, pues, quiere que cada uno de nosotros esté en la gracia que Dios quiere que tengas tú, que vivas tú. Sí, Dios quiere que tú tengas la gracia, a pesar de los errores, Dios quiere que tenga la gracia. A ver, definimos rápidamente, si yo tengo el sacramento del matrimonio y estoy en pecado, puedo recurrir rápidamente a la penitencia y a la confesión, con la salvedad, que no voy a volver a tratar de caer en lo mismo, con la salvedad de mi arrepentimiento sincero, para no caer otra vez en ese mismo pecado. Y así puedo purificar mi alma, puedo recibir la gracia de Dios, que sobre todo es el perdón, y de esta manera tengo la bendición de poder querer, amar, aceptar, comprender, valorar la vida de mi esposo, o la vida de mi esposa, y la misma propia vida mía. Y así, de esta manera, pues, nosotros podemos expandir la gracia y el amor de Dios a todos los que nos rodean. Vamos a un corte y regresamos en breve. Nos aparten. Somos tú y yo, conociendo a Dios a través de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Ya volvemos. Ahora, tú y yo, conociendo a Dios. Gracias de verdad por estar allí en la sintonía de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. ¿Ustedes recuerdan la sección sobre en qué cita bíblica queda? Bueno, pues, volvemos a retomar esta sección dentro del espacio, dentro del programa, tú y yo, conociendo a Dios. Y ustedes, pues, van a participar también y nos van a escribir a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y también nos pueden escribir a través del portal del canal de YouTube de Radio Natividad. Y, pues, inmediatamente estarán también participando. ¿En qué? En el premio que a final de mes van a recibir a través del, por medio del programa, tú y yo, conociendo a Dios, a través de Radio Natividad. Hoy, el día lunes, inicio del mes de abril, pues, ¿dónde queda la cita bíblica? ¿Acaso Jesús les contestó? ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? ¿En dónde quedará esta cita bíblica? ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, a participar y a escribirnos a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y también pueden escribirlo a través del portal de Radio Natividad, del canal de YouTube de Radio Natividad. ¿Cuál es la cita? ¿Dónde queda? ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Bueno, queremos darle un saludo a la señora, a ver, a la señora Damaris González Medina y a su esposo Manolo Aguilar, que están en la sintonía de Radio Natividad y del programa, al igual como la señora Gilda, Gilda, que está en la sintonía también de Radio Natividad y del programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Bueno, ustedes saben que en el sacramento de la confesión, pues, se realiza por esa primera vez cuando vamos bien preparaditos a realizar este sacramento, pues, se experimenta la liberación total y profunda del pecado que yo traía. Y en esta liberación, pues, da la oportunidad de poder amar, crecer, expandir, de poder ver la gracia de Dios en mi vida, porque, pues, soy capaz de amar y no ver el error que tiene el hermano, sino más bien veo mi error y me encuentro como que más cerca hacia la gracia del Padre Celestial y, pues, Él tiene unas bondades tan grandes y tan misericordiosas, pues, para que el que practica el perdón, ¿verdad? Y así como lo dice la palabra del Señor, no te digo que, no te digo que siete veces o setenta veces, siete es la cantidad que debemos nosotros perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. La vida de la confesión entre, dentro del matrimonio, pues, realmente nos acerca más al sacramento, a la vida, a la gracia que el Padre quiere que vivamos. Una vez nosotros analicemos este contexto, podemos nosotros hacer como un énfasis, ¿sí? Y voy a hacer un pequeño alto, porque si, miren ustedes, si Dios determinó que también en el sacramento matrimonial, pues, nos estamos casando, ¿no? Estamos recibiendo la gracia con dos personas distintas y estamos viviendo bajo la gracia de Él, pero también está la orden sacerdotal. En esta orden sacerdotal, el sacerdote se casa con Cristo Jesús. Y si nosotros esperamos que un buen sacerdote sea santo y que de acuerdo a su bondad, en cuanto a la oración, en cuanto a crecer, en cuanto a la dinámica de estar dispuesto, miren del sacerdote, ¿no? De estar dispuesto hacia la feligresía, hacia la comunidad laical, de estar dispuesto a cambiar, a transformar, a ser este buen pastor para guiar a las ovejas. ¿Cuánto más no hará el Padre Celestial por un matrimonio santo? Que es la célula fundamental también, porque forma parte de la familia, ¿no? Sin querer se forma familia y es una célula fundamental de la sociedad. Cuánto más el Padre Celestial no hará también con los sacerdotes y con el matrimonio que desean ser santos. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos da de poder comprender y aprender, ¿verdad? Por eso es que somos tú y yo conociendo a Dios. Tú y yo conociendo a Dios. Ay, Dios mío, de verdad que es grande el hecho de poder manifestarse en la que todo va a depender del comportamiento de tu fe. Todo va a depender de este comportamiento, porque a medida de que te acercas a la gracia del Padre por medio de la reconciliación, a pesar de que él o ella te está tratando mal, pero tú quieres acceder a la gracia por medio del perdón, por medio de este sacramento a la gracia del Padre, quieres acceder para tener la oportunidad de poder manifestar, manifestar la gracia de Dios en ti, pues cuánto más el Padre no va a hacer. De hecho, todo va a depender de tu fe. ¿Por qué? Porque si tu fe es poquita, pues no vamos a recibir mucho. Pero si tu fe es grande y si va más y es mucho más fuerte que lo que está sucediendo en la relación en este momento, ese problema que te aturde, si tu fe la estás perdiendo, pues pedirle al Padre de la Gloria, Señor, aumenta mi fe en ti. Señor, aumenta mi fe en ti. Bendito sea Dios de verdad por la oportunidad que nos da de poder manifestarnos estos detalles. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos da la oportunidad de manifestarse. Entonces, bueno, vamos en este momento. Voy a tomar, a salir un momento, a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, no se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Muchas gracias de verdad por permanecer allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Bendito sea Dios por usted que en este momento pues está escuchando, ¿no? La buena noticia a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios. ¿Qué es un hombre o una mujer cargado de vicios? ¿Qué creen ustedes, querida audiencia? ¿Qué consideran ustedes que es un hombre o una mujer cargado de vicios? ¿A qué le llamamos vicios? Bueno, a esos pecados capitales que nos alejan de la gracia de Dios. ¿Qué creen ustedes que puede ser un hombre o una mujer cargada de vicios? Pues realmente es un esclavo cargando las cadenas. No más. Realmente es un esclavo cargando las cadenas. Y da como que la impresión de que muy a pesar de que diga que sus argumentos son válidos para poder defender las cadenas que se lleva, pues su conducta simplemente está cargado de las cadenas que le alejan de la gracia del Señor. ¿Cuáles? Como el orgullo, como la avaricia, el egoísmo, el rencor, la ira, el pecado. Y todo esto puede ser tanto de pensamiento como de palabras, como de obras y como de omisión. Realmente estos vicios, realmente estas cadenas nos aleja de la gracia del Padre. Pero si nosotros que estamos en la conyugalidad y que estamos casados y que estamos disfrutando de este sacramento del orden de matrimonio, podemos resarcir estas cadenas y cortar estas cadenas mediante la gracia de la confesión. Ustedes se preguntarán, ajá, y aquellas parejas que no estamos casados, ajá, y aquellas parejas que, bueno, en un momento estuvimos casados y que hoy día, pues ya no lo estamos y que más bien tengo otra relación. ¿Qué pasa allí? Bueno, este tema nosotros queremos tratarlo la semana entrante. ¿Por qué? Porque es un tema bastante amplio en el cual nosotros queremos detallar muchas cosas que, pues, ya en este espacio ya no nos da lugar para poder ayudarle, ayudarle y, o sea, ayudarle a manifestar, ayudarle a entender un poquito más bajo la gracia y la bendición del Padre Celestial, ¿sí? Sin señalamientos, sin cuestionamientos, sin alejarlos de la gracia del Padre, al contrario, más bien acercarlos a Dios y sustentado por la palabra y también sustentado por lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Un saludo por aquí le damos a la señora María Eugenia junto con su esposo, el señor Salvador, que, pues, ah, el señor Salvador desea saludar a la señora María Eugenia porque, pues, ella está de cumpleaños, está arribando a un año más de feliz y grata existencia. Entonces, esta linda pareja, pues, está compartiendo la oportunidad de que la señora María Eugenia está arribando a un año más de vida. Bueno, bendito sea Dios y nos unimos también a esta alegría porque, pues, es una alegría matrimonial. Entonces, ¿cuál es el tema de la semana entrante? ¿Qué tema nosotros vamos a tocar? Justamente este. Recordemos que estamos bajo la gracia del Padre Celestial y recordemos que nosotros queremos es cómo mejorar mi matrimonio. Pues, si yo que estoy y estuve casada y que ahora tengo una nueva oportunidad o una nueva relación, ¿qué sucede con este tema de la confesión? ¿Qué sucede con este tema del perdón? ¿Qué sucede con estos temas de los sacramentos? Con este tema nos veremos el próximo lunes, luego de las 4 de la hora indicada a través de Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 FM. Nosotros hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los controles nos acompañó nuestra amiga y servidora Angie Varela y detrás de los micrófonos, bueno, en este momento Andreina Camargo. También en compañía muy espiritualmente de mi esposo Luis Martínez. Nos vemos y nos sintonizamos el próximo lunes, luego de las 4 de la tarde. Recordemos a las 6 el Santo Rosario y después, seguidamente, la novena. Y después, pues viene la fiesta más grande que es la Santa Eucaristía, que se realizará desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. No se aparten, quédense en la sintonía de Radio Natividad. Y recuerden, le damos gracias al Dios de la vida. Y por eso decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso le decimos al Padre, gracias por lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Nos vemos, nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad.